Bueno, nos preocupa como institución esta temática, ¿verdad? Porque lamentablemente la sociedad, uno de los flagelos es el tema de la droga y el abuso que está habiendo, ¿no? Y cómo está dañando a nuestros jóvenes, a las familias. Así que, bueno, como tenemos acá al ex alumno, comisario Morales, el año pasó, le planteamos a nosotros la necesidad y nos gustaría que ellos pudieran venir. Desde la escuela se está haciendo siempre como un contenido transversal en muchas materias. Y, bueno, se ve que sí hizo eco el pedido, a su vez me imagino que otras escuelas también lo habrán hecho, porque sé que lo están dando en todas las escuelas. Muy buena, muy buena la charla de concientización. Nos gustó el estilo porque el joven suboficial que dio la charla, bueno, sabe llegarle a los chicos, ¿no? Así que esto es bueno. Pensamos que va a tener un lindo efecto preventivo a nuestros jóvenes, una información bastante amplia que abarcó no solo la temática de las drogas, ¿verdad? Psicotrópica, sino también otro tipo de drogas que llamadas legales, pero que a veces son la puerta a iniciarse en este mundo que daña a nuestros jóvenes y a la sociedad. Así que muy agradecido a través del oficial Morales al personal que viene de Catamarca con esta charla. No es fácil captar a los chicos, ¿no? La atención o que llegue el mensaje, ¿no? Y hoy observamos que están todos ahí escuchando, atentos. Exactamente, ¿no? Estábamos viendo acá desde el fondo, después de las cámaras, que sí, eso muestra que supo llegar, no es fácil, como dicen. Y que lo hayan tenido aquí concentrado durante casi dos horas, eso muestra que les interesó y les gustó. Así que bueno. Dice, es una realidad también que en muchas escuelas se nota, se replica eso, ¿no? Del consumo o que los chicos ven o observan lo que pasa en el afuera, ¿no? Sí, bueno, nadie escapa de esta realidad, ¿no? Este flagelo. Acá en la escuela siempre estamos atentos a esta cuestión, estamos siempre hablando con los jóvenes. No hemos tenido casos donde hayamos encontrado, digamos, con elementos referidos a la droga, como son los corros, que es tan común, pero sí comentarios y bueno, hemos tenido charlas con un par de chicos que han manifestado que alguna vez han probado. El tema es que podamos concientizarlo de los peligros, porque esto es como la puerta a un mundo oscuro, tenebroso, del cual a veces no hay salida. Lo vemos, ¿no? Lo vemos hasta en personas que son conocidas en el mundo artístico, deportivo, que pasan años y recaen y vuelven a recaer a pesar de la ayuda que reciben. O sea, es importante que las familias tomen conciencia de eso y hablen a los jóvenes, les den la contención en la casa, porque si no, digamos, en la calle no van a encontrar esto, van a encontrar personas que más que interés en ellos, quieren interés en el bolsillo, quieren lucrar de esto, ¿no? Bueno, y por último, ¿qué alumnos, qué grado tuvieron hoy acá? Tuvieron alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto y algunos de quinto que justo en el turno estaban aquí presentes, pero bueno, la charla se repitió, ¿no? Porque fue ayer a la tarde y hoy a la mañana. Así que quedan chicos de ciclo superior, pero ellos están también abocados a otra escuela y bueno, vamos a ver si en otra oportunidad también abarcamos los ciclos superiores.